¡Hola, Argentina! ¡Todo bien! ¡Abra, Alex es un rocker! Me hacía mucha ilusión ver una banda de afuera, una banda que sabíamos que era hiperprofesional y que además la estaba rompiendo en todas partes. Fue un recital impresionante de principio a fin. Por la cantidad de personas que estábamos allí clamando por libertad, por alegría, por eso que hace la música que es borrar fronteras y unir a la gente. Me abracé aún más a esa libertad en la cual Freddie Mercury me propuso vivir. Yo les debo todo. ¡Gracias! 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 La llegada de Queen acá despertó una especie de fiebre en la gente, en los fans que no estaban visibles y en la prensa, que empezó a darse cuenta los días previos, no solo por la venta de entradas, sino por todo lo que estaba pasando, que esto iba a ser algo realmente fuera de lo común. Era verano, escuchaba The Game recién salido, sobraba material porque había salido Flash Gordon también y había salido un Grandes Éxitos, que tenía algunas versiones de simples que no estaban en los discos. Yo no me acuerdo exactamente qué me motivó a ir a escuchar a Queen. Supongo que primero el hecho de que una banda grande en ese momento viniera a la Argentina a provocar un concierto de ese tamaño. Cosa que por los gobiernos militares que estaban en ese momento en la Argentina era impensable. El 81 era un año donde, por un lado, el proceso trataba como de blanquear, el proceso militar trataba un poco como de blanquear sus horrores, apareciendo como pseudo-democrático, y como dejando entrever como que en algún momento podía llegar a haber alguna apertura. Queen en realidad vino a la Argentina en febrero del 81 como parte de las atracciones de carnaval que ofrecía Abel Sarfie. El presidente del país en ese momento, que era el general Viola, un personaje realmente que demuestra lo poco preparado que estaban los militares para cualquier cosa que no fuera a estar dentro de un cuartel. Pero que también presumo que, digamos, impulsado por su hijo, trataba de ver si se podía sumar a la juventud a su proyecto, o mostrarle que en realidad no era lo que se decía de ellos. Como que aprovecharon la oportunidad para expresar que no era un gobierno tan cerrado y tan represor y todo eso. Por supuesto, a la larga el tiro les iba a salir por la culata, pero en aquel momento quedó como que, bueno, sí, cómo no, cómo no va a venir una banda de las principales bandas británicas a nuestro país, qué sé yo. La banda vino, tocó, tuvo todas las garantías para tocar, no molestaron en general al público, aunque todavía había policía dentro del estadio, le brindaron escolta a la banda todo el tiempo. Los invita a Olivos en ese encuentro de Viola y un poco los comentarios que escuchábamos después que llegaban del lado de la gente que tenía que ver con el gobierno de los dos, qué simpático que era el cantante con sus bigotitos. Yo lo pensaba, decía, esta gente es tan ignorante que no se da cuenta que esos bigotitos, estos tipos que son tan homofóbicos, están descubriendo a una reina del rock, a un tipo que sale con short de cuero, la gorrita y los bigotitos, que son los más estudios 54 que se podía encontrar en Buenos Aires en esa época. Freddy también desafió los cánones de lo que se aceptaba en un cantante en el escenario, en actitud, en la forma de moverse, en la forma de vestirse así, completamente extrovertida. Creo que ni siquiera el tonjón todavía era, por ahí era la única competencia que tenía en cuanto a exhibicionismo escénico. Que iba no solo con lo musical, sino que tenía que ver con una personalidad, con una postura cultural o contracultural que implicaba seguir abriendo cabezas, seguir abriendo caminos. Los recitales eran muy estáticos. El propio Charlie García a veces tocaba en el escenario, se movía un poco y a alguno le gritaba, cirquero, quedate quieto y toca, ¿viste? No es una cosa pesada que te dejé. O sea, como que la represión que habíamos internalizado la volcábamos hacia afuera. Todos gozábamos de los discos de Cerú y de todo lo que se curtía en ese momento, pero yo no me quería vestir como ellos. Yo me quería vestir como Queen. Eso nos marcó un montón la diferencia a todos. Te voy a contar por qué fui a ver a Queen. Porque yo sabés que es fanático de los Beatles. Y los Beatles, en 1970, terminaron. El sueño ha terminado, como decía Lennon. Pero la primera vez que yo tuve, en particular, la sensación de que había una continuidad respecto de lo que podía ser alguien que tenía una estructura de ídolo, fue Queen. Cuando me entero que esta gente va a venir a Argentina, yo ya me había hecho fanático, ya había comprado el segundo y el tercero, y ya estábamos con todo, porque era una cosa que es esto que te digo. A los Beatles no los pude ver, pero a este había que ir a ver. Dijeron que nunca les había pasado nada ni remotamente parecido. En ningún aeropuerto nadie los iba a buscar. Cientos de personas. Que nadie pasaba de esa manera. El tipo se sorprendió, por ejemplo, cuando pasaron el peaje ellos. Atrás de ellos se metieron 15 autos. No respetaron el peaje, nada. Dice, esto nunca nos pasó. Dice, esto es una cosa completamente loca. Literalmente le gustaba a la abuela, al padre, al niño, al nieto y al perro. Queen se escuchaban en todos lados, se escuchaba el mismo disco. Esa heterogeneidad estaba dada también porque Queen era una banda que tenía un repertorio, un tipo de música que abarcaba muchos sectores. Bueno, la verdad que tenía curiosidad por verlos en vivo porque había leído en revistas como el New Musical Expresso, como el Melody Maker, que la banda en vivo era toda una experiencia. Y hay que recordar que en aquel entonces a la Argentina habían venido muy pocos grupos internacionales. Había llegado Santana en el 73, Joe Cocker en el 77, Police en el 80 y Pará de Contar. No era la capital del rock internacional, una capital del rock internacional como puede ser ahora en el siglo XXI. El escenario estaba dispuesto sobre uno de los arcos, como tradicionalmente se hace en el Estadio de Vélez. Era una escenografía basada en unas parrillas de luces que hasta ese momento nadie las había visto porque eran manejadas con grúas, subían, bajaban en momentos específicos del show. Jamás habíamos tenido tampoco en la Argentina un show donde coincidieran las luces con la música incluso. Lo que pasa es que todo eso para nosotros era como que estaban aterrizando los ovnis en Buenos Aires. Llegué a un Belé Sarfiel que estaba muy lleno y yo digo, bueno, caramba, hay mucha gente que ya conocía a Queen en aquel momento. Y no llegué a ver de telonero a Miguel Mateos y Sass, que tuvieron un flor de debut masivo en ese momento. Pero sí recuerdo cuando salió Queen al escenario que fue una ovación impresionante. Cuando salió la banda explotó toda esa ansiedad controlada que teníamos desde diciembre que nos habíamos enterado o por lo menos que no hemos podido ir a comprar las entradas hasta que aparecieron, explotó. Explotó porque ahí se desató esa ansiedad, ¿entendés? ¡Gracias! 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 A raíz de que vino esta gran banda que fue Queen aparecieron el resto. Dios Salva el Reino se formó en el año 98 con el objetivo de hacer Queen, pero no teníamos en claro hasta qué punto lo queríamos llevar al espectáculo. Así que empezamos como cuatro fanáticos con no muchas ambiciones, solamente de tributar a Queen porque nos gustaba. Y de repente en el año 2001 empezamos a hacer los primeros conciertos, empezamos a tocar en nuestra ciudad, en Rosario. Allá en el año 2003 empezamos a tocar en Buenos Aires. Entonces pudimos viajar a Inglaterra, tocar ante varios ingleses y bueno, a raíz de eso se vino todo como un torbellino y empezamos a hacer giras en todas partes del mundo. Yo creo que la llegada de Queen en el año 81 fue un acontecimiento muy importante para el país, pero sobre todo a nivel espectáculos era algo que nunca se había visto acá. Toda la estructura y parafernalidad de luces que ellos traían era algo que nunca se había montado y yo creo que fue un antes y un después para el mundo del espectáculo en Argentina. Ellos empezaban rockeando fuerte porque tenían las primeras canciones de rock con las que iniciaban, que eran We Will Rock You, Fast, Let Me Entertain You. Y después lograban bajar en la mitad del concierto a hacer canciones como Love of My Life, Save Me y después volvían a subir, terminando ya con las grandes canciones como Rhapsody de OEMI, Achievement Down, We Are The Champions. Canciones que eran súper y archi conocidas desde antes y en esa época también. Así que lograban efectizar de una manera con todos los ambientes climáticos que puede tener un concierto, subir y bajar y qué te puedo decir, era increíble. ¡Gracias! Lo que más me impresionó es la conjunción de voces que tenía la banda. Más allá de que, por ejemplo, pedacitos de Rhapsody a Bohemia estaban pregrabados ya en esa época porque eran muy difíciles de reproducir en vivo. Pero en general la conjunción de las voces, la manera en que embonaba la banda, que en definitiva era un cuarteto, y se jactaban de no usar sintetizadores. O sea que básicamente estabas escuchando un cuarteto de guitarra, bajo, batería y canto y ocasionales teclados. O sea que me pareció una banda con mucho músculo rockero, cosa que yo no suponía de antemano. ¡Gracias! ¡Gracias! Evidentemente la figura, el carisma, el histrionismo. El glamour. Sobre todo el glamour era Freddie Mercury. Él justamente venía de cambiar mucho su imagen y logró impactar mucho con el aspecto físico. Y ya con todo este nuevo disco que era The Game que estaba cursando en esa época, Queen era la hostia, era lo máximo en esa época. Ya para la altura de cuando vinieron a Argentina, ya Queen tenía millones de discos vendidos en todo el mundo. Tenía media docena de álbumes bajo su manto. Y ya era un grupo consagrado. Quisieron ser una banda políticamente incorrecta desde todo sentido. Y fueron tan buenos, tan buenos musicalmente, que bueno, le gustan a mi vieja. Mientras están diciendo, viste, el juego de palabras de Bicycle Race, que dices, vos decís coca, yo digo Ina. Vos decís Jones, yo digo Wayne. Estos shows despertaron tanta locura que después aparece, por ejemplo, el omnipresente ídolo argentino, Diego Maradona, que se junta con ellos, que intercambian camisetas, le regalan una camiseta argentina y él se pone la camiseta con la bandera de Inglaterra. Pero era lógico, porque en ese momento Queen era más famoso que Maradona. Unos años después iban a estar cabeza a cabeza. Yo le quiero agradecer a Freddy y a los Queen por hacernos tan felices. Y ahora, otro muerde el polvo. SQUEEMo I nationalize Música 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 Los conciertos en los grandes estadios tienen esa característica que es virtud y defecto al mismo tiempo. Estar en un lugar generando un clima con 30.000, 40.000, 50.000, 70.000 personas es un milagro. El repertorio que tenía la banda era tan bueno que posibilitaba que uno pudiera atravesar por un montón de emociones y momentos diferentes durante el show. La banda en cada uno de los shows mostraba siempre algún momento más intenso que otro. Evidentemente creo que el momento de la canción acústica de Love is my life entre Freddy y Brian, los dos cantando solos y tocando la guitarra, fue un momento único. Love is my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you'll leave me. Love is my life, can't you see? Baby, I'm 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 baby. Love is my life, can't you see? Love is my life, can't you see? Love is my life, can't you see? Ellos mismos se habían sorprendido de cómo los argentinos podíamos cantar a coro o en un estadio una canción de esa complejidad. O de una letra tan larga, no era un estribillo, era la letra de la canción lo que la gente cantaba. Porque era un tema que para ellos nunca fue un hit internacional, excepto en Argentina y posiblemente en Japón. Y creo que él, que no era muy expresivo con la gente, dijo, beautiful. Este fue el primer gran concierto que hubo en Argentina. ¿Por qué? Por el nivel del artista, por el ámbito donde se hizo y esto fue lo que fue. Fue lo más importante que vino en Argentina, por lo menos hasta ese momento. Indudablemente es un hito. Es un hito. Cuando vos hablás con cualquier persona y le preguntás cuáles son los grandes recitales que hubo en este país, estoy absolutamente seguro y convencido que va a mencionar el show de Queen. Por lo pronto por la cantidad de personas que estábamos allí clamando por libertad, por alegría, por eso que hace la música que es borrar fronteras y unir a la gente en la alegría y en la emoción. Porque Queen era una gran banda, era una banda legendaria que ya había dejado una huella gigante. Ya a esa altura, en el año 81, ya era una superbanda. Después creo que fue muy trascendente ese concierto porque, como te decía, hace un momento Queen nunca había tocado en Argentina, pero tampoco habían tocado las grandes bandas todavía en Argentina. Era como que hasta ese momento no habían entrado las megas y las superbandas. Yo creo que fue muy inspirador para muchas bandas que iban a surgir en la Argentina de los 80's. Poder ver una banda británica con todo su poderío en escena, usando lo mejor de su repertorio. Para mí es importantísimo. Gran, gran, gran concierto de gran banda, de grandes músicos y de una música y un resultado de los dioses. Es divertido con todo su repertorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!